¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con Fear Nos hemos quedado justamente después de haber matado a estos enemigos Seguimos con donde nos quedamos A ver, vamos con todas las balas donde nos hemos quedado Vamos a salir acá Ese era lo antes Vamos a seguir con la misión ¿Por qué digo misión? No sé si no estoy Estoy al 100% Voy a tomar un botiquín Y ya está, con esto que ya estoy bien He intentado ponerme en contacto con Genevieve Aristide Es la presidenta de Armakan He podido confirmar que no estaba allí cuando los hombres de FET la atacaron al complejo Pero no he podido localizarla Es posible que no quiera que la encuentren ¿En serio? Creo que se viene la peor Esta parte me parece que la conozco A ver, voy No recuerdo Acá se viene la peor Oh no Hola ¿Quién anda ahí? Ah, sois vosotros Dios Pensé que era hombre muerto Señor Mates, sigue usted vivo No, gracias a vosotros ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan y hay soldados por todas partes Tendrás que encontrar una oficina de seguridad y anular el bloqueo ¿Se va a quedar quieto esta vez? Lo prometo ¿Qué vas a prometer gordo? Te veo la lengua que vas a huir Mira Te apuesto que vas a huir del ascensor gordo asqueroso Es más tramposo Y vamos, va a escapar este Me parece No me tome de tonto gordo Te vas a escapar Falta masacre Bueno, listo, vamos a manejar un poco Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de un número externo Jason, soy yo Acabo de ver las noticias ¿Qué está pasando? Llámame para saber que estás bien Me estoy volviendo loca Fin de los mensajes Fin de los mensajes Tengo el número marquini por acá Ahí está Cuatro Dale, vengan Espero Me están esperando Me están esperando Pfff, topa Ten de los dos Fijales Tengo que irte Tengo que irte Quina que irte Yo me están esperando Tengo que irte Tengo que irte Tengo que irte Olviendo Casi Tengo que irte ¡Adiós! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Un brazo. Alguien estuvo acá. Me olvidé. ¡Venga, venga! No se puede. Acá. ¡Hijo de...! No se muere más. ¡Cuántas cargas de bala tengo que descargarme con este! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Toma, mamá, moríte! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! Parece que falló el plan del senador. Sus fuerzas especiales no pudieron neutralizar a Fete. Deberíamos ponernos en lo peor. Instruye a las fuerzas de seguridad para que repelan a todos los extraños. Necesitamos tiempo. Fin de los mensajes. ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Espera! ¡Ah! No, no parece nada. Ahí se escapa el gordo. Gordo hijo de su madre. Bueno, a ver. Primero tenía que venir para acá, no me acuerdo. No, no me acuerdo. A ver. Había una puerta por acá. Era acá. Sí, sí. Aumentador, bien. Y ahora... A ver, a ver. No tenía que venir ahora. Lo siguiente. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Era por acá. Tengo que tomar el ascensor. Bueno, el ascensor me va bien a la escalera, por favor. Para alcanzar ese gordo. Venga, venga, vamos. No, ¿dónde va? Acá. Ese gordo. ¿Por qué es tan grande este edificio, la verdad? Debe hacerse todo posible por llegar frente antes de que... Ya sé que tengo un carme de ese perro. Pero es que no lo sé. Acá no puedo pasar. Ah, esta parte. No lo acuerdo, cobrado. No seas hijo de puta, gordo. Toma. Estas son... Maldito gordo. Me olvidé de esta. ¿Cómo era para pasar este? Si no mal recuerdo. Ya me olvidé completamente. Ah, sí. Tenía que volverme. Me olvidé. No sé cómo, pero... Algo se abre acá que... Que no había visto. Ah, sí. Para abrir eso, sí. Bien. Este gordo traidor. Esta parte. Tengo que pagar eso. Rápido, rápido, rápido. Tengo que pagar esto. Venga, venga, venga. Aquí hay más información sobre Fettel. Surció como parte de un proyecto llamado Origen. Dicen que el primer prototipo no funcionó. Fettel era el segundo y nunca hubo un tercero. Simplemente lo cancelaron unos años después de nacer. En serio? No. No, era por acá. Sí, era por acá. Acá tengo que ir apurado. Ataca la torreta. Acá me da lento. Tengo que ir por acá antes que me agarre la torreta esa. Bueno. Antes de seguir, tengo que... Deja que cargue esto porque ahora me va a aparecer la torreta acá. Ese gordo me va a querer más... Trollero. A ver, que cargue rápido así puedo pasar. Vamos, vamos, vamos. 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 Si mal no recuerdo había otra torreta acá. Tengo que sí o sí esquivarla. Esta con cámara lenta más rápido. Por la segunda puedo destruir eso. Ahí está. A ver qué le pasa. Bien. Ahora tengo que... Deja abrir eso. Maldito gordo. Rápido que no puedo manipular eso. Vamos. Rápido. Pasa, pasa, pasa. Apenas caro y le ayudaron a dar una escopeta esa. No me voy a soltar más. Venga, venga, vamos. Apurate. Toma. 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 Adiós. ¿Hay nada más acá? No, nada. Gordo, hijo de... ¡Vení para acá! Ah, no puedo pasar. Se capó el gordo ese. Bueno, a ver. Ah, no está roto eso. A ver, no era por acá. Creo que era por acá. Ah, me ganó. Ah, ya. No, no puedo pasar. Ah, no puedo pasar. Ah, no puedo pasar. ¡Ay! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡¿Y eso?! Es lo que fue Toma, toma, no te vas a escapar No hay nada Alto baile se hizo el hombre No me dio cuenta que había otras por acá Venga, voy ahora Esta parte me gusta mucho Oh, no te vi Oh, estoy No, te vi Madre mía Estoy en peligro Y ahora, ¿cómo hago? No La fe de en pedo, la verdad Casi me muero Casi me muero No debí haber hecho eso, la verdad Por ahí guardo Ah, eso fue muy arriesgado, la verdad Me hizo una... muy arriesgada Acá se viene la horrible, acá me parece Esta parte no me gusta mucho, la verdad Voy a intentar usar esto Acá Voy a tener suerte acá, a ver Listo Ok, voy a hacer un guardado acá Acá viene el momento, la verdad Prepárense Me comí mi propia granada Hijo, maldito Robocop Soy un robot macho Y además funciona como... No, 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 no No, 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 no Para qué di la vuelta acá Ah, casi me mata Se Robocop Ya tengo que dar la vuelta Para así ganarle No, se le aguanta el Robocop ese Para matarlo ese es re duro Tienes que dispararle Yo soy granada O no sé cuántas balas hay que dispararle Tengo que darle la vuelta Cada rato Y si, no queda otra Quería matarlo Tenía que Un par de granadas Va Me quedará Adiós Robocop Hijo de su madre Va Va mucho A ver A buscar un poco Fíjame si me quedó algo de vida Por lo menos Bien No, no quedó nada de vida Eso me pasa por tanto Con toda la verdad Bueno Hasta creo que ya Para hacer la parte horrible Ahí está Aquí tengo que atacar eso Daría Estaría 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 Subiendo Ese robot Ese robot Es re difícil Es re duro de matar Y a veces es trollero Tiene que subir Por alguna parte Ahí está Vamos a tenerla Para acá Pie Ahí está Miren el chaleco Estoy sin desorden La verdad Tenemos conexión acá No 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 Pero acá Es donde voy Ah Por acá Ahora como ¿Dónde voy? Acá No veo No alcanzo a ver nada Estaba miedo Pero no veía nada Un cuerpo Acá Bajar acá Atención Sustancia tóxica detectada Bloqueo de emergencia En curso Acá Se cago Acá Uy Este no es la arma que nada uh esta arma las perfora todo esta arma la verdad esta arma mata un montón por un tiro ya los pulverizarlos oh dios bien vamos a apagar esto emergencia cancelada bien ruedalo un poco hay un poco más sobre origen la razón por la que lo cancelaron fue por una sincronización no sé lo que esto significa pero supongo que hubo bajas y si no te hubo bajas parece bueno no puedo ver nada porque viene aquí la soldada alta oscuridad no me da, bueno hijo de su madre Vamos, siguen atacando Ah, no quieren venir esto. O sea, los maté a todos Es el otro que está acá, sobrevivió, parece. Se está escondiendo Apenas vaya para allá me van a atacar esto Bueno, ya tengo todo acá, listo Adiós Adiós ¿Vos qué me disparás? ¡Alto escopetazo, me diste! ¡Para! ¡Para! Bueno, no tengo que ir por acá ¡Vamos! ¡Crucen! ¡Crucen! ¡Dale! ¡Crucen, crucen! ¡Crucen! Estoy midiendo esto Eh, voy a revisar acá Me pica la cabeza, tengo un mosquito acá molestándome ¿Veis un guardado acá? Por si acaso si me matan por la espalda ¡Crucen! 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 No reaccioné Casi me mata Ahora se pone difícil La cosa No hay nada Mejor Claro La misión principal Localizada a Fete El objetivo de su cuna Es apresar a Norton Mapes Para interrogarlo Gordos ese El gordo abusados No puedo decir la palabra Y bueno Y bueno Igual creo que voy a cortar la caja Gente me parece ya Lo voy a dejar hasta acá este capítulo Así que Pero en el próximo seguimos gente Así que Y bueno gente Espero que estén los videos Suscríbanse Denle like Comenten Y nos vemos en el próximo video En el próximo capítulo de Fea Gente Muchas gracias Chao